Bueno, pues estamos ya con nuestra mesa del Ayuntamiento de Madrid. Están con nosotros Mauricio Valente de Abra Madrid, Pedro Corral del Partido Popular, Ramón Silva del PSOE y Sergio Brabezo de Ciudadanos. Bueno, bienvenidos los cuatro. Vamos a empezar hoy hablando de ese desayuno informativo de Manuela Carmena esta mañana, la alcaldesa, en el que hablaba de las novedades que hay en torno a esa campaña para conseguir que haya menos contaminación y también menos congestión en el tráfico. Lo vemos. Estamos viendo además la necesidad de aumentar más del ser en verde, de las plazas en verde, y que estamos además, todo esto está muy en relación con el papel que tienen que cumplir todos los aparcamientos disuasorios. Bueno, lógicamente el aparcamiento, cuando uno entra a Madrid en coche o se desplaza, una de las cosas que necesita es aparcar. Si el aparcamiento se reduce, en teoría, entrarían menos coches. Y luego también hay una demanda por parte de los vecinos de que se amplíe la zona verde, porque hay algunos, hoy publicaba el país, por ejemplo, que hay algunos distritos que tienen más coches que aparcamientos posibles. ¿En esta línea van las declaraciones de la alcaldesa? Bueno, en fomentar otro modelo de movilidad en la ciudad, coherente con lo que venimos trabajando, de más transporte público y un conjunto de medidas que tienen que acompañar este modelo. Efectivamente, pues tiene que ver con los aparcamientos, con los aparcamientos disuasorios, para que disfrutemos más de nuestra ciudad, que es de lo que se trata. No lo decía aquí la alcaldesa en esta parte de la entrevista que hemos puesto, pero también se hablaba de ampliar el horario del SER para noches y para festivos, en algunos distritos en los que hay más dificultades para aparcar. ¿En esa línea van a trabajar? Sí, no, a ver, una de las cosas que sí que nos parece desde Ciudadanos, que no es posible volver otra vez a aumentar más impuestos, más tasas, en definitiva, más presión fiscal. Es algo que los ciudadanos no pueden seguir pagando. Estamos hablando que tenemos una ciudad con muchísimos parados, España tiene 3.700.000 parados, más tasas, más presión fiscal, no es la manera de solucionar los problemas que tiene esta ciudad. Eso es evidente. Y, por lo tanto, ampliar el horario hasta las 12 de la noche no creemos que sea necesario, ni tampoco los fines de semana. Sin embargo, sí que me gustaría que la alcaldesa hubiera dicho, aumentamos las líneas de la EMT, rebajamos el coste del bono del transporte, eso me hubiera gustado. Todo ese tipo de cosas sí que hubieran estado bien, pero aumentar impuestos a los ciudadanos no creo que sea la manera de bajar la contaminación en la Ciudad de Madrid. Hubiera estado muy bien, entre otras cosas, porque es competencia de la comunidad, y ahí tenéis vosotros mucho que... ¿Queréis instalar el billete único, verdad? Mucho que decir. Lo curioso es que me digáis que sí que es posible instalar el billete único en la Ciudad de Madrid, sin embargo, bajar el coste a los ciudadanos, me decís que es competencia de la comunidad. ¿Os ponéis de acuerdo o hacéis las cosas? Pero tantas palabras no son buenas. Más hechos y menos palabras. Hay que marcar prioridades, desde luego para nosotros el billete único también es una prioridad, pero también es una prioridad los aparcamientos de esasorios, por eso el Partido Socialista introdujo una enmienda aumentando el presupuesto para aparcamientos disuasorios a la entrada de Madrid, que también tengo que decir que en nuestra opinión va demasiado lento la gestión para que se consigan esos nuevos aparcamientos disuasorios. Respecto al tema del SER, nuestra posición es que hemos solicitado un estudio barrio a barrio de cada una de las zonas SER. Por supuesto no estamos de acuerdo con un incremento general en cuanto a horarios del SER, pero sí que se puede estudiar en algunos barrios concretos, porque a lo mejor hay problemas que se generan con la atracción que genera la restauración, y eso puede hacer que en algún sitio concreto sí pueda ser interesante ampliar los horarios, pero desde luego no con carácter general. Eso no estamos de acuerdo. Bueno, Mauricio ha dicho que tienen un modelo, yo creo que el único modelo es la limitación de la libertad del ciudadano en nuestra ciudad, y eso lleva además a una gravísima improvisación, porque hay que recordar que esto de la ampliación del SER ya se anunció el verano pasado, y a la misma persona que lo ha anunciado este fin de semana, se le cayó la mundial, ¿no? Bueno, pues parece que ahora se retoma la idea. Bueno, da esa sensación, un poco las obras de Santa Ingracia, que tampoco se han consultado los vecinos, eso de reducir dos carriles en Santa Ingracia, y en todos los grandes ejes de comunicación de la Almendra Central, pues da esa sensación de que no hay plan, de que no hay proyecto, y de que todo un poco se va improvisando de la noche a la mañana, rectificación va, rectificación viene. Bueno, sí, ha pasado ya casi prácticamente a la mitad del mandato, y todavía estamos solamente encargados de aumentar impuestos y, por el otro lado, muchos planes. Muchísimos planes, uno detrás de otro, pero a la hora de ejecutar, absolutamente nada. Mauricio, y eso es una de las cosas que sí que echamos muchísimo en falta, que es ejecución de los planes. Pero, ¿en qué quedamos? ¿Que no hay plan o que hay plan? Porque vamos, mira, os pasáis absolutamente todo el rato. Eso es una de las cosas que me gustaría que me contestaras. Yo me puedo contraecir conmigo mismo, no con Sergio. Digo, en el conjunto de los argumentos, esto es un caos, son medidas improvisadas, pero sin embargo hay muchos planes y no se ejecutan lo que se llevan de ejecutar. Claro, porque es que no podéis decir una cosa y su contraria. Un plan para una cosa y un plan para su contraria. O hacéis una cosa o no hacéis nada. Promover el transporte público, limitar la contaminación... ¿Cómo habéis promovido un aumento del transporte público, Mauricio? Y eso tiene que ver con la limitación del uso... A mí me gustaría saber cómo habéis... Vamos a dejar que termine para... Si hablamos a la vez, no se nos entiende. Eso tiene que ver con un conjunto de medidas, que evidentemente cambiar el modelo en una ciudad como Madrid no es una cuestión de un día para otro, de medidas concretas que se están viendo... Pasado dos años, Mauricio. Dos años. Bueno, y se está viendo. Se está viendo. ¿Dónde? Como usuario del transporte público que soy, yo no lo veo. Ahora han aumentado el número de líneas en la MT. Hemos entrado en el metro tal y como lo pedimos desde Ciudadanos... Sigue con una confusión lamentable. Tú bien sabes que es el consorcio el que pone o quita líneas. ¿Quién es el responsable último de las tarifas? Como ayuntamiento nosotros podemos tomar una serie de medidas que estamos tomando, lo que es de nuestra competencia, que puedes compartir o no, pero lo que no puedes hacer es ir a una ceremonia de la confusión trayendo cosas que son competencia, entre otras cosas, de tu capacidad de decisión en la comunidad, imponerlas o no. No, pero... ¿O acaso en el consorcio no tiene representación el Ayuntamiento de Madrid? Minoritaria. Sí, pero la mayoría, ¿quién la tiene? La Comunidad de Madrid. ¿Y quién le da esa mayoría a la Comunidad de Madrid? Es que hacéis un discurso y al contrario. A la vez. Y es que eso no puede ser porque eso sí que es la ceremonia de la discusión. Pero si vosotros estáis promoviendo el billete único, hace dos segundos estabas diciendo... Claro que estamos a favor del billete único. Y ahora me dices que no podéis hacerlo. ¿Pero vosotros estáis a favor, sí o no, del billete único? Por supuesto. Ah, o sea que coincidimos. Por supuesto. Pero supones el acento en lo que no coincidimos. Vale. ¿Y en qué no coincidimos? Estamos a favor de ampliar las líneas del autobús. Yo pongo esta incongruencia. No es lo que me gusta que coincidamos. ¿Por qué no coincidimos una cosa en el Ayuntamiento y otra en la Comunidad? Por ejemplo. Por ejemplo. A ver. Pues cuando se trata de billete único, se trata de mejorar el transporte público, lo que hace falta es que vosotros desde la Asamblea de Madrid también le expulséis. No que digáis una cosa en el Ayuntamiento, pero votáis la contraria en la Asamblea de Madrid. Pero si no se ha votado, es que no. ¿Por qué decís cosas que no sabéis? Los presupuestos, los presupuestos. ¿Pero cómo decís una cosa? ¿En 2016 apoyasteis los presupuestos, sí o no? Pero bueno. De la Comunidad de Madrid. Bueno, pues entonces. Yo creo que más allá de esta imagen de debate y división. A mí me importa. Es que el PSOE respetó a los aparcamientos en las plazas verdes. El PSOE está a favor de ampliar las plazas verdes en determinados barrios. Pero para eso lo que hace falta es un estudio barrio a barrio de cómo está funcionando el SER. En cada uno de los barrios. Y por supuesto que estamos a favor de convertir plazas azules en plazas verdes. Porque hay que primar a los vecinos. Y aunque sea duro decirle a otros vecinos que no van a tener plazas azules, hay que primar a los residentes. Pero también es necesario a la vez que esos aparcamientos de esos orios se construyan y se pongan en funcionamiento. Que estamos de acuerdo que hay que reducir la contaminación, que hay que fomentar el transporte público. Recuerdo que Esperanza Aguirre, como presidente de la Comunidad de Madrid, abrió 200 kilómetros nuevos de líneas de metro. Es decir, que creo que todos estamos de acuerdo en los objetivos. Lo que no podemos estar de acuerdo es, en esta manera improvisada y un poco, si me permiten la expresión, chapucera, de plantearle a los ciudadanos cosas que van a cambiar radicalmente su vida. ¿Por qué no habéis planteado una consulta sobre la reducción de carriles en los ejes principales de toda la almendra central? Que yo creo que no dejes que la realidad estropee vuestros experimentos. Si te parece tan maravilloso que consultemos y que se amplíen las consultas, cosa que es un argumento novedoso en el PP, proponlo. Llama la atención que propongáis el billete único, que no tenéis competencia. Que critiquéis todas las consultas y que tu idea maravillosa es promover una consulta. Promóvelo. Para eso están los mecanismos de consulta que nos hemos preocupado en poner en marcha. Con conocer la opinión de los madrileños jamás estaremos en contra de buscar instrumentos por los que nosotros sepamos que les preocupa a los madrileños. De cualquier vecino que quiere promover una consulta, promóvela. Pero entonces, ¿por qué? Entonces, no nos critiques porque hemos abierto mecanismos de participación. Para quien se vea concernido, que los promueva, no vamos a tutelar. Tú haces un discurso de la libertad, que parece que estamos tutelando y estamos privando la libertad a los madrileños. No, lo que estamos haciendo es poner instrumentos al servicio de todos. Que considera a los vecinos o que considera el PP que hay que hacer consulta sobre Santa Ingracia, promuévelo. Que hacéis consulta de lo que se interesa y no de lo que le interesa a los madrileños. Nosotros lo que abrimos son mecanismos de consulta para que la gente se autodetermine y pueda decir, me interesa consultar de esto. Nosotros tenemos nuestro criterio. ¿Y por qué consulta de esto? ¿Para qué Felipe VI va a quitarle el nombre a este Felipe VI y no de los dos carriles de Santa Ingracia? Nosotros llevamos una iniciativa en el pasado pleno, que salió aprobada, tuvo un amplio respaldo, para revisar los mecanismos del Madrid Decide. Porque nos parece muy interesante que los madrileños opinen. Lo que pasa es que sí que es verdad que en nuestra opinión debería primarse al menos que decidan sobre cuestiones de competencia municipal. Y el billete único no lo es. No lo es, no, pero compartimos que haya billete único. Compartimos que haya billete único. Entonces ponemos el acento en cómo se mejoran las cosas. No en solamente decir lo que no nos gusta. Estamos de acuerdo en el billete único y estamos también de acuerdo, y lo hemos propuesto así, que ese nos replanteemos el Madrid Decide, priorizando aquellos asuntos que son competencia 100% del ayuntamiento. A mí me gustaría que el acento lo pusierais en vuestras responsabilidades, porque a las que se os dice cualquier tipo de cosa, siempre saltáis a la primera diciendo que no, que eso es la culpa de los demás, la responsabilidad de los otros, y el ayuntamiento es la... Bueno, lo acabáis de decir, y el ayuntamiento es la víctima. No, señores, vosotros estáis en el ayuntamiento. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso, que el ayuntamiento es la víctima? Bueno, si puedo acabar, más importante de España, tenéis unas responsabilidades muy altas, y por favor, yo os pido... La moviola. Yo os pido que, por favor, seáis responsables de las competencias que tenéis. Sí, nosotros. Sí, sí, sí. Y vosotros también sois responsables que en la Asamblea de Madrid se aprueben las cosas. No, no, que está... Mauricio, te estoy señalando que el transporte, la movilidad, afecta a la ciudad... Bono a 20 euros para menores de 26 años. Hechos, Mauricio, yo te doy hechos. Yo te doy hechos. Hacer política es proponer, criticar y también asumir responsabilidades. ¿Qué habéis hecho vosotros, Mauricio? Euro, bono de 20 euros para menores de 26 años. ¿Vosotros qué habéis hecho, Mauricio? ¿Qué habéis hecho vosotros en la Asamblea de Madrid? Otra vez, te vuelvo a decir... Pero si es que la competencia es donde está. Bueno, tenemos que hacer un alto. A la vuelta vamos a hablar también de la memoria histórica porque el comisionado ha propuesto renombrar 47 calles de Madrid. Unos minutos y vamos con ello.